Alo, alo, buenos días, nuevamente por acá chicos, chicas, amigos, amigos, este video va destinado para muchas familias, o sea que son de Nicaragua pero radican en Estados Unidos, viéndome mi video que me preguntan que como yo preparo la sopa de frijoles, todo el mundo se preguntará, oh my god, esa es locura, pero bueno, la sopa de frijoles es una sopa muy rica, tiene mucho alimento, aparte de eso que es muy rica, a mí me encanta, es una de mis sopas más preferidas que yo tengo, bueno, incluso yo soy sopera porque así se dice en mi país, Nicaragua, entonces mucha gente me ha mandado a preguntar, ya con esto tengo como 22 personas que les explique mi manera que yo la preparo, cada persona cocina como uno le parezca, pero yo me gusta hacerla porque así me enseñó mi mamá, bueno, yo pongo a cocer los frijoles rojos chiquititos, que incluso venden en muchos supermercados, super económicos, entonces yo lo pongo con ají, que es el pepper que en Nicaragua se dice el chiltoma, que yo le voy a mostrar uno por aquí, miren, le tengo uno listo, que este es, muchos países le dicen diferente, pero este no es el país en el picante, yo lo pico con el ajo natural, que todo el mundo conoce el ajo natural, pongo a cocer los frijoles, y cuando el frijol está más blandito, más slow, más suave, yo le pongo la sal, los frijoles ya están ready, ya están listos, ok, agarro una cazuela, un hollita, le pongo un poquito de aceite, tomate picado, cebolla, chiltoma, que es el ají, el ají verde, que nuevamente se lo voy a mostrar, un poquito de agua, y comienza ellos a cocinarse con el aceite, a sofreírse, cuando está un poquito, usted viene y le pone el agua de los frijoles, con un poco de frijoles, no es que voy a cocer los frijoles, que lo ponen a licuar, no, 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 esa es mi manera que yo lo hago, ok, comienza a hervir la agua, se enreda con el tomate, el ají, que es el chiltoma, la cebolla, el ajo, cuando ella está hirviendo, yo vengo, le pongo un poquito de salsa inglesa, la, lizano, perdón, que es la salsa inglesa de nosotros en Nicaragua, que se la voy a mostrar, le pongo tres cucharaditas, lo más, lo más de cucharadita es este tamaño, este es el tamaño de las cucharaditas, le pongo tres, ¿por qué? porque los frijoles ya tenían sal, cuando se estaban cociendo, la salsa inglesa lleva sal, ok, también se pone, otra vez agarro la cucharadita y comienzo a mover, para que la sopa se penetre bien en la salsa inglesa, ok, nuevamente agarro una bolsa de crema, que todos saben que es una crema, yo uso esta crema, que es muy rica, que es la crema centroamericana, que aquí la venden, en todo lo súper, súper económica, es muy rica, igual le pongo, si es una sopa, una taza de sopa, o dos tazas de sopa, o tres tazas de sopa, le pongo la mitad de crema, la voy probando y la voy moviendo nuevamente, si usted mira que está muy salada, paga la crema, igual se comienza a hervir, hervir la crema, la salsa inglesa, no le pongo sal, porque mis frijoles ya tienen sal, acuérdense, ok, cuando eso está bien hervido, vengo yo, y le tiro los huevos, le pongo siempre un huevo, batido, batido, súper batido, y si somos dos, tres personas, como nos quedan los comer los huevos, yo siempre le pongo dos huevos más, ok, y yo comienzo a hervir, y le bajo la llama, y eso comienza a hervir, 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 hasta que la sopa, que tú miras, que la estás moviendo, ya en rojita, se vuelve como más oscurita, por la crema y por la salsa inglesa, eso es, chicos, la sopa de frijoles que yo preparo a mi gusto, cuando tú ya estás, que ya estás por apagársela, agarro una naranja agria, natural, naranja agria, no de botella, porque aquí en Estados Unidos, muchos acostumbramos a estar naranja agria y limón, todos en botella y en pomo, no, natural, la pelo en medio, que es como un secretico, que me lo contó mi mamá cuando estaba chiquita, agarro la naranja agria, y le exprimo un poquito la sopa, un poquitito, para que le dé un poquito de acidito, si no te gusta, ok, pero eso le da el toque final, dejo que se hierva un minuto más, y siempre moviéndola suave, para que el huevo no se me vaya a desbaratar, que hierva un poquito, que agarre, eso es, la sopa de frijoles, bueno amigos, les comparto este video chiquitito, no se vayan a reír, pero mucha gente me lo pidió, porque a mí me encanta esa sopa, y un día esto, que estaba cocinando, la subí en mi video de YouTube, yo lo sé, y gracias, acuérdate que este canal de YouTube mío, es para motivar a las personas, no hay ningún propósito de dinero, ni nada, yo hablo de todo un poco, como de mi rostro, de mi cabello, a donde voy, los parís que tengo, las cosas que yo quiero hacer, acuérdense siempre de soñar, la que no sueña, no vive, acuérdense chica, y chico, cualquier cosa, pregúntenme sin pena, ahí tengo mi página en YouTube, numeral Claudia Álvarez, acuérdense siempre de pegado, Claudia Álvarez en minúscula, con Z al final, y aquí estoy siempre para servirle, siempre voy a estar dando mis videos de comida, lo que yo puedo hacer, cosas así, y pronto le daré más cosas, porque tengo muchas cosas que mostrarle, ok, bueno chico, siempre y cuando, acuérdense siempre, positivo, con fe, con actitud, no mirar para atrás, que para atrás, ni nada de impulso, todo se puede con fe y actitud, ser positivo, uno mismo, decir, yo primero, yo segundo, yo tercero, yo sí puedo, acuérdense siempre, que me da risa cuando lo digo, pero yo lo tengo que decir, si maneja todo, no todo me dice, no todo lo maneje, ok, bueno, feliz miércoles, los quiero, siempre, gracias mi gente, mi chichigalpa, que pronto estaré con ustedes, tenemos muchas sorpresas, chicos, bueno, adelante siempre, acuérdense, que todo se puede en la vida, nada es imposible, solo la muerte, levántate de tu cama y dice, yo sí puedo, no digas no, el no no existe, eso no existe para ti, ok, bye, los quiero.